Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología y esto es Directos en Twitter. Bien, hola. Hola a todos. A ver, hoy ha salido a la luz durante una entrega de premios unas declaraciones de la actriz Victoria Abril, actriz española. Al parecer ella estaba trabajando en Francia actualmente y pues en Francia el nivel de control y el nivel de confinamiento que ha habido durante este año ha sido muy muy duro y ella estaba francamente molesta y en desacuerdo con ese nivel de confinamiento que no voy a entrar en ese tema. Vengo a dar datos. Vengo a dar datos porque Victoria Abril da algunos datos que son objetivamente falsos. No estoy diciendo, y ahora me voy a dirigir a usted, no sé si llegará usted a ver este vídeo en algún momento, pero bueno, si llega a ver este vídeo, que sepa que no voy a tildarla de mentirosa porque es muy probable que usted esos datos los haya encontrado en algún lugar y se los haya creído y no esté mintiendo deliberadamente, sino que simplemente esté usted equivocado en la información que usted transmite. Aunque ahora, al final de este vídeo, que no creo que vaya a ser muy largo, hablaré también un poco sobre la responsabilidad de contrastar la información, sobre todo cuando eres una personalidad pública como lo es usted. Usted en el vídeo, en el vídeo que se ha hecho público en la entrega de premios, dice que el virus, habla del virus nuevo y habla de su hermano, su hermanito, lo llama, del año 2002. Bueno, el virus es nuevo, en efecto el virus es nuevo aunque es cierto que existe otro virus, otro coronavirus, que en efecto comenzó en el año 2002, se detectó en abril de 2003 y duró más o menos un año y es cierto, como usted dice, que en aquel momento no se paró el mundo que en aquel momento pues no hubo tal nivel de alarma, de alerta, de cierres, de etc. Pero es porque no era el mismo virus, son virus distintos. Concretamente el SARS, el primer SARS, el de la epidemia del 2002-2003, y digo epidemia y no pandemia porque no fue un virus pandémico sino epidémico, afectó a varios países, pero en ningún modo se extendió por todo el globo como es el caso del coronavirus que tenemos ahora, del SARS-2, el SARS en un año infectó a, se extrema, 8.422 personas En un año. En lo que llamamos el coronavirus, SARS-2, ha enfermado 113 millones de personas en el mundo, que sepamos 113 millones de personas, 113 millones de personas, más personas que el SIDA Quiero que quede claro ese número, 113 millones de personas El SARS del año 2002, mató de esas 8.422 personas, murieron 916, es una tasa de letalidad enorme Es muchísima gente muerta, es más del 10% El SARS-2, que tenemos ahora mismo, en poco más de un año, ha matado a 2 millones y medio de personas en el mundo, que sepamos Confirmadas Más la cantidad de gente que habrá muerto sin confirmarse el diagnóstico por soltos 2 millones y medio de personas Poca broma Poca broma, señor Abril, poca broma Poca broma, usted dice que ni el 10% de los muertos del mundo han sido causadas en el año 2020 Han sido causadas por el coronavirus Yo digo que eso ya de por sí sería una barbaridad Aunque fuera el 10% de personas fallecidas Eso es una absoluta barbaridad Usted imagínese lo que es el 10% de los fallecidos en el mundo Eso es una barbaridad Que una de cada 10 personas muera por una misma enfermedad Eso es muchísimo ¿Usted sabe cuántas causas de muerte hay? Si el valor es cierto Si el 10% de la población que ha muerto lo ha hecho por coronavirus Significaría automáticamente que el coronavirus ha sido la mayor causa de muerte en el año 2020 Si ese dato es cierto Estaríamos hablando de que eso mataría más que el tabaco Poca broma, señor Abril, poca broma El dato es un poco raro Yo no lo he encontrado Pero he buscado datos de España Y en España ha habido Respecto a los 10 años anteriores En el año 2020 Ha habido un exceso De 70.000 fallecidos Solo en España han fallecido 70.000 personas más Que en los 10 años anteriores Y en concreto Específicamente Entre los meses de marzo y mayo El exceso de fallecidos Era de un 67% más Es cierto que estamos hablando de un incremento de un 67% Tan solo en un tramo de dos meses Es verdad Extendido a 12 meses Y aunque solo hubiese habido ese periodo de exceso de mortalidad Estaríamos hablando Si es un 67% en dos meses Y un año tiene 12 meses 67 entre 6 es más de un 11% Es decir que en España Ha habido un exceso de mortalidad de más de un 11% A causa del coronavirus Y digo a causa del coronavirus Y no provocados por el coronavirus Porque el número de fallecidos Confirmados por coronavirus Es menor Hay una diferencia Y es que hay personas Que no han fallecido Enfermos de coronavirus Pero si han fallecido a causa del coronavirus Se lo explico brevemente El coronavirus ha generado Una saturación A nivel asistencial En la sanidad Que no habíamos visto Probablemente no habíamos visto nunca Esa saturación Esa saturación Ha retrasado Diagnósticos De otras personas Ha habido un decremento En la calidad asistencial Y esa reducción De la calidad asistencial Redunda En un incremento De fallecidos Porque hay personas Que no han recibido El tratamiento Que deberían haber recibido O que no lo han recibido A tiempo A causa De la saturación Provocada por el coronavirus Hay personas Que no han recibido El diagnóstico A tiempo Y han fallecido De enfermedades Que de otro modo Podrían haber sobrevivido 70.000 fallecidos En exceso Respecto a los 10 años anteriores Señora Abril Poca broma Señora Abril Usted ha dicho Y este es el punto Que veo Más Conflictivo Y el más El más fuerte De todos Usted ha dicho Que las vacunas No son vacunas Que son Experimentos Sin probar Dice que somos Coballas Que se ponen Alegremente Y que no funcionan Y dice que Desde que se está Haciendo Desde que se está Vacunando Hay más enfermos Y más muertos Estoy Leyendo Sus declaraciones Bien Voy a empezar Por el final Hay más enfermos Y más muertos Lógico No puede haber menos El número de fallecidos Siempre aumenta Lo mejor que puede pasar Es que se mantenga estable Que no se mueva Pero nunca Va a reducirse No puede Reducirse Porque la gente No resucita Lo que se reduce Es el número De nuevas personas Que fallecen En un determinado Periodo de tiempo Día a la semana Lo que se reduce Es el número De personas Que se contagian Pero no el número De contagiados No el número De fallecidos Es que no puede bajar El mejor De los escenarios Es que se mantenga estable Que el incremento Sea cero Y el número No aumente Pero no puede descender Porque son datos Acumulativos Si usted se está Refiriendo A que No se ha reducido El número De nuevos contagios Y el número De nuevos fallecidos Obviamente Solo hay que ver Los datos Para Deducir Que eso Es falso Solo hay que ver Las curvas Para ver Que eso es falso Sin embargo No podemos Atribuir El descenso De la Mortalidad De los nuevos Fallecidos Y el descenso De los nuevos Contagios A la vacuna No todavía Porque el número De vacunados No es suficientemente alto Como para que tenga Un impacto real Aún Sobre la curva De contagio Quiero hablarle un poco más a fondo también De las vacunas Y con esto termino esta disertación de datos Y apelaré directamente a una conclusión Usted dice Insisto Que las vacunas son Experimentos sin probar Que no funcionan Bien No son experimentos sin probar Vamos a empezar por ahí Los primeros ensayos En animales De las primeras vacunas Contra El nuevo coronavirus Empezaron a realizarse en abril Del año 2020 Los primeros ensayos en humanos Comenzaron en mayo A finales de mayo Del año 2020 Y desde entonces Se han estado realizando Ensayos clínicos En tres fases Básicamente En la primera fase Se comprueban Cuáles son los efectos secundarios A corto plazo Y se verifica La dosificación En la segunda fase Se ajusta esa dosis Y en la tercera fase Se comprueba Su eficacia Decir que no se han probado Cuando llevan Ocho o nueve meses De ensayos clínicos Es simplemente falso Es posible que usted no lo sepa Tal vez no ha escuchado Las noticias En estos últimos meses Pero Se han estado Anunciando Los resultados De los ensayos clínicos Tal es así Que las cuatro principales vacunas Que tenemos ahora mismo Y que tenemos datos sólidos De su eficacia La vacuna de Pfizer Que fue la primera que salió Tiene una eficacia Del 95% Verificada Tras la segunda dosis Eficacia que se multiplica Que se acerca A una asíntota del 100% Cuando pasan 14 días Después de la inoculación De la segunda dosis Es decir Que la mayor parte De las veces Que esa vacuna falla Falla En los primeros 14 días Después de inocular La segunda dosis La vacuna de Moderna Tiene un 94,5% De eficacia comprobada La vacuna Sputnik V La rusa Un 91,6% De eficacia comprobada La vacuna de AstraZeneca Un 82,4% De eficacia comprobada Cuando usted dice Que las vacunas No son eficaces Usted está diciendo mentiras Y no digo que usted Mienta deliberadamente Me refiero a que usted Está dando datos Que son objetivamente Falsos Está faltando a la verdad Probablemente por desconocimiento Pero está faltando a la verdad Y eso Es un hecho La agencia europea Del medicamento Es una de las Agencias más restrictivas En lo que A seguridad Se refiere Las vacunas Que nos ponemos Son seguras Son seguras Son eficaces Están comprobadas No se están Haciendo experimentos Los experimentos Ya se han hecho Se conocen Sus efectos secundarios No se están Usando A la humanidad Como cobayas Y no hay ninguna Plandemia No es un Coronacirco Quiero insistir Dos millones y medio De fallecidos En un año Señor Abril Cuando usted es una Personalidad pública Cuando alguien tiene Un escenario Y un micrófono Y está hablando Al público general Tiene una responsabilidad Tácita Y la tiene Aunque no la quiera Usted Tiene una responsabilidad En tanto en cuanto Hay mucha gente Que le escucha Usted no puede Evadir Esa responsabilidad La única forma De evitar Ser responsable Es no Decir Nada En el momento En que usted Dice algo Ante un micrófono Ante unas cámaras La audiencia Le está escuchando Y eso La coloca a usted Señor Abril Igual que me coloca A mí Ahora mismo Al estar grabando Este vídeo En una posición De responsabilidad Una responsabilidad Que recae sobre sus hombros Quiera o no Y entre esa responsabilidad Está el no Transmitir Información Falsa Y menos Información Y menos información tan dañina Como esa Porque con una sola persona Con una sola persona Que tuviese la intención De vacunarse Y rechace la vacuna A causa de lo que usted Ha dicho Por muy convencida De que usted esté De que tiene razón De que tiene razón Usted está causando daño Usted está haciendo daño Con esas declaraciones Tanto si quiere Como si no Usted Es la responsable De las palabras Que usted dice Igual que yo Soy responsable De las palabras Que digo Por eso Cuando yo hablo Cuando yo he dado Estas cifras No me las invento Ni las cojo Del primer lugar Que leo Ni Se las copio A la primera persona Que escucho Las compruebo Las verifico Compruebo Que son Datos Correctos Que son datos Fiables Porque tenemos Una responsabilidad Somos dueños De nuestros silencios Como está diciendo Luis Viriñol Y somos esclavos De nuestras palabras Gracias Luis Usted Tiene una responsabilidad Y espero que usted Rectifique Espero que se comporte Como una persona sensata Y acuda a las fuentes No Al primer blog O el primer Canal De Youtube De médicos Por la verdad Que encuentre Que vaya a fuentes fiables A fuentes reales A fuentes científicas Que compruebe Concruebe usted los datos Los datos que yo le acabo de dar Que compruebe Que estos datos Son reales Que las vacunas Son eficaces Que funcionan Usted dice Que hay que alcanzar La inmunidad Pasando el coronavirus No es tan sencillo La inmunidad Que le proporciona Una vacuna Es mucho más potente Que la que le proporciona Superar la enfermedad De ahí Que incluso Las personas Que han superado La enfermedad Deben vacunarse Además Superar el coronavirus Entraña Muchísimos Muchísimos Más riesgos Que ponerse la vacuna Repito La cifra Por si no ha quedado clara Dos millones Y medio De fallecidos En un año En el mundo Espero Señor Abril Que Recapacite Que reflexione Que vaya a las fuentes Que consulte Los datos Y que rectifique Públicamente De sus declaraciones Pues usted Tiene esa responsabilidad Igual que yo Como divulgador Científico Y como biólogo Tengo la responsabilidad De hacer este vídeo Y dirigírselo a usted Con la humilde intención De que usted Al menos Lo vea Recapacite Y piense No sé si llegará a verlo Pero yo cumplo Con mi responsabilidad ¿Lo hará usted? Y un agradecimiento Como siempre A los patrocinadores Especialmente a Zuban Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!